¡Aplausos! 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 ¡Y este es el estilvisor de la gran sonora, de la cumbia! Ahí, me picó la coda Ahí, con la maldecida Ahí, si no es por mi dedo Ahí, se me va la vida Para los viejitos que tengan cuidado Que la conga negra anda por los lados Y si otra conga me vuelve a pillar Si no es a mi dedo, me puede matar Me picó la conga Y si otra conga negra